Vamos a ponernos aquí, ustedes dos hacia allá Es muy fácil, ustedes van a hacer lo que no hagan No lo van a poner a hacer nada difícil Yo soy así, yo soy una gente Vamos a poner un gorro, un gorro que compré en México Y el que me adivina, el personaje que usa este gorro Yo le voy a dar un premio adicional Ahora al final, el que me adivina quién usa este gorro Al final, yo lo voy a dar un premio, así y fácil Entonces el que va a hacer así Para que ellos puedan hacer lo que ellos van a hacer Ellos necesitan que ustedes hagan palos A ver, palos El que no hace palos, 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 el que no hace palos El que no hace palos, el que no hace palos, el que no hace palos, el que no hace palos Ok, ya casi tenemos sacamos un disco Ya van a ver lo que va a pasar aquí Pero ustedes no van a dar palos Porque yo lo todo el día hago, todo el día con esto Ustedes van a hacer lo que yo hago Con las manos sueltas Activo Estiro Para que no le den un impacto Estire mi amor Estire Estire A ver A ver A ver Estamos A ver A ver Vamos con el pipitico ya Nos vamos Jardín, vámonos Nos vamos Eso Vamos 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 ¡Fuera! ¡Ay! ¿Quién va a ser mejor? Si las fuerzas son los hombres ¡Eh! ¡Palma, suelva! ¡Palma, suelva! ¡Eso! ¡Palma, suelva! ¡Eso! ¡Palma, suelva! ¡Eh! ¡Palma, suelva! ¡Fuera! ¡Pureza! Wau! A la zona de Huacantá A la zona de Huacantá Quieres quédame más la marmolín ensamada nosotras manos ¡um, dos...! ¡un, dos, tres!, eh alza la mano bien alto alzaba abajo bien alto ¡un, dos! ¡un, dos, tres! alza la mano bien alto alza la mano bien alto ¡un, dos, ¡un, dos, tres! saca pun sexa pun saca pun saca pun a la abuela saca pun, saca pun saca pun ¡papuera! saca pun sexa hermano saca pun ahora sigamos a veristicado еты Pero antes Dígame quién es este gorro ¿Quién sabe quién es este gorro? Ya instalada, pongo el premio Porque lo digo durísimo, es aquí Es aquí que va a ir mi caos No, ya no, ya no Oigan, ya estoy aquí Estoy encantado Bueno, a ver, aplausos para mi amiga que está acá Mira Mira, ahí ha sido Ah, ya está, a ver Aplausos para ella Es aplausos un poquito, ¿verdad? Vamos a volver a repetir Aplausos para la señora Aplausos, aplausos Aplausos para la señora Oigan, está bueno Está bueno, para el fobio Aplausos para el señor Oigan, yo quería ser felices Para ustedes, la mujer Ah, claro Ya se le viene acercando El señor tiene más aplausos Y aplausos para mi amigo Oigan, está bravo esto Ahora vos Pero lo vamos a hacer Vean qué fácil Ustedes se van a ver aquí ¿Verdad? Porque no van a decir que yo De aquí se regalaron No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Y si lo voy a ver Se pone el táter Y así vamos a saber ¿Quién ganó? ¡Rapidito! Adelante, adelante 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 Camine 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 De la gente Adelante Salifre Cuando usted le diga Salifre Diga Mira que la pasé Llego No están todos Los hijos No voy a agradecer Los otros Por usted Estar acá Y creo que su hija Es la más Agradecida Con usted No hay nada más lindo Dichosos los padres Que tienen la fuerte De aprovechar A sus hijos Le doy un fuerte aplauso A este señor Que está aquí Disfrutando Y no solo disfrutando Comportándose Como lo que tenemos ¿Quién ganó?